¡Dale! ¡Y ese! ¡Dale! Que me dejen cantar alejado de la ciudad Que me dejen cantar entre las manillas del reloj Que me dejen cantar los cañaverales Que me dejen cantarte a la fea La costura y los bosquetes Que le quedan a mi guitarra Yo he venido de Córdoba a Almería A ver a sus niños Nada más que para verlos, ¿sabes? Porque a Almería nunca había venido Entonces me tienes secuestrada Mira que el humán fue esto para violarme luego Buenos días, princesa Quiero decirte que es harto de humo Yo me voy de la ciudad Voy a bañarme en la playa Y a despegarme del arquitrán Porque el pescado está vendido Tengo lo que es muy blanco Yo me voy de la ciudad Voy a sentarme en la arena Voy a sentarme en la arena a cantar Ay, que me dejen cantar Alejao de la ciudad Ay, que me dejen cantar entre la mata y el sol Que me dejen saber Que hay que coloar el viento Que despeina mi ceja Cuando voy a tu casa Caminito del almendro Se nos ha joyo la fulgón Nada más llega la granada Y aquí en Granada no hay mala folla Díselo Vamos todos al unísono Y al ritmo Del ukelele de llor Al ritmo del ukelele de llor Ahí, nos vamos a ver Lo vas a ver Vale, artista Voy yo Al caminito del almendro Que me dejen me voy a Mi favorita Que me dejen de mi ceja Que me dejen de mi ceja ¡Vamos! Bueno, dejamos atrás el himnosur al que va real y nos pago para el pueblo de mi padre, Diego de Córdoba. ¡Olé, ole! ¡Vámonos para allá! ¡Hola, tú! ¡Hola! Se presenta a mi prima Marga. ¡Justo! ¡Eh! ¡Hola, aquí de puta madre! Me voy a esconder luego de la sábana hecha. ¡Estamos con dos buenas gentes y dos buenas bicicletas! Música Este es nuestro amigo Eduardo. ¡Hola! La siesta de los piratas. Buenas noches, familia. La Guardia Civil. Que se lo han dado la Guardia Civil. La Guardia Civil. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es bonito, amigo. Si te pones desnuda me gusta más. Contigo es la primera vez. En vez de pelo tuve plumas. Que en vez de piel somos de flores. Y nos comen los caracoles. Que viven en los tomates y la lechuga. Música 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 ¡Astai!